Desde la Ciudad Blanca, directito y traído para Telerama, tengo a mi querido Elian Emas, muchísimas gracias Elian por estar aquí, como siempre, acompañarnos y traernos toda esa buena música y esa buena onda que nos da. Como siempre es un gusto estar aquí y enseñar a todos mi material musical, mi trabajo, traerles un poco de música. Y con un nuevo look, bueno yo te veo recién, pues no, pero con un nuevo look te quedas súper chévere, me parece que te ve chévere. Muchas gracias, y es nuevo la verdad, recién hace un par de semanas lo estrené. Para que veas, para que veas. Oye, Deseándome, ¿de qué habla Deseándome? Bueno, Deseándome es una canción que habla básicamente de fiesta, de todo lo que pasas para conquistar a esa chica que se hace la difícil. ¿Te parece que a veces las chicas se hacen la difícil? Sí, sí. Bastante, bastante diría yo. Y creo que esas son las que valen la pena. Esas son las que valen la pena, así es. Bueno, y el tema es espectacular, ya tiene por supuesto su video oficial, lo grabaste, bueno, la canción la grabaste en Colombia, en una súper disquera. Sí, en lo que es Infinity Music, esta canción es mi primera colaboración con un artista internacional, es Fade, y bueno, pues es la primera de muchas, los próximos sencillos van a ser igual colaboraciones, así que estoy muy feliz por eso y promocionándole con todo el video oficial. Qué chévere, Elian, de verdad que te felicito y todos los éxitos del mundo para ti, y bueno, no hablemos más para escuchar este súper tema. Vamos allá. Adiós.